En Astrea Cesar fue ultimado a bala Joan Alberto Hoyos Mieles, de 19 años. El joven se encontraba en la habitación de su casa en compañía de su pareja sentimental cuando hombres armados ingresaron y semidad de palabras le dispararon. Una noche violenta vivió una familia en el municipio de Astrea Cesar tras la muerte de Joan Alberto Hoyos Mieles. Hoyos Mieles, de 19 años, fue asesinado a bala la noche del sábado por unos sujetos armados que llegaron hasta su vivienda en la invasión Villalara y le dispararon en repetidas oportunidades. Y se marcharon del sitio, dejándolo mal herido en su habitación. Inmediatamente, Chelo, como era conocido a la víctima, fue trasladado al Hospital San Martín y posteriormente remitido a un centro médico del municipio de Bosconia, en donde falleció a causa de los dos impactos de bala en el hombro derecho y uno en el glúteo izquierdo. La inspección técnica al cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Los móviles y autores de este crimen están siendo investigados por las autoridades pertinentes. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.